Fat Bob, Street Bob y Lowrider S. A los fans de Harley Davidson evidentemente les sonará, a pesar de que esta última es novedad, pero también hemos podido probar la Editas Classic y la Sportglide, aquí veis la Editas Classic. Por cierto, motos que cada una de ellas ofrece un carácter diferente. Estas dos últimas, vestidas a modo Touring, con pantalla en este caso y con maletas. Os recomiendo seguir viendo el vídeo para evaluar si os gustan o no os gustan y por cierto, deciros que al final del vídeo podéis clicar y suscribiros a nuestro canal. Harley Davidson en ocasiones nos sorprende con este tipo de actividad y las bautiza con nombres sugerentes. En este caso la ha denominado Triple S por un triple motivo. Hemos probado algunas de las Harley Davidson de la gama Softail. Hemos practicado Hill Climbing con una Street 750 modificada al estilo Scrambler y también conducido algunas Sposter customizadas. Softail, Scrambler y Sposter. Pero no perdamos el norte. El objetivo de esta citación en Antequera en la provincia de Málaga era conocer la Softail de 2020 y concretamente la novedad dentro de la gama, la Lowrider S. Fast Bob, Street Bob y Lowrider S son nombres que sobreviven en el catálogo de Harley Davidson antes con chasis Dina pero ahora con chasis Softail. Empezaré por la más económica, la Harley Davidson Street Bob. Esta era hace algunos años la Big Twin de acceso a la marca y conserva la agilidad y el dinamismo de este modelo. Fue uno de los éxitos de ventas y no le faltan argumentos para seguir siéndolo. Esta es la versión bicolor pero sin duda la más buscada es la oscura en negro con los relojes e indicadores integrados en el soporte del manillar, faro solitario y horquilla con fuelles. Un solo disco delantero, escapes en negro, motor de 107 pulgadas cúbicas con asiento individual y manillar elevado. Su precio es el más bajo de la gama Softail, 15.850 euros. Las estriberas están situadas de modo muy accesible y conserva ese espíritu dark, oscuro, pues en ella imperan el negro y algunas piezas pulidas. Las llantas de radio son también un signo distintivo, además de las estriberas centradas y la posición de conducción erguida. La Harley Davidson Fat Bob es esa moto de aspecto musculoso que tanto gusta a la parroquia jarrista y con razón, con guardabarros minimalistas, doble salida de escape elevada y horquilla invertida que influye mucho en el aplomo y la estabilidad. El depósito es de 13,6 litros y los escapes están ubicados elevados. El motor es el Milwaukee Edge de 114 pulgadas cúbicas y es opcional elegir el de 107 pulgadas cúbicas. Las estriberas están adelantadas y dispone de doble disco en la frenada delantera. El reloj se encuentra sobre el depósito y mirarlo obliga a dejar de prestar atención a la conducción. El estilo obliga. El manillar plano la dota de una personalidad indudable, junto al asiento a solo 710 milímetros, que textúa dentro de su diseño con intención de imitar la estética drag gracias también al manillar plano. Los cambios realizados en ella para transformarla en una Softail le han sentado muy bien. Su precio base es de 21.700 euros. La Lowbrider S es novedad absoluta en 2020 y es fácilmente identificable por la cúpula de faro y el reloj sobre el manillar, además de por el asiento individual y la horquilla invertida. Con llantas de palos en ella impela el negro con escasos cromados o pulidos también en su motor, con esa vocación de huir de los brillos, que empuja desde muy abajo, recupera bien y acelera con solvencia. El ángulo de lanzamiento es de 28 grados, lo que aporta más dinamismo en los giros. La frenada es potente y de doble disco y el asiento es situado muy bajo, que facilita las meniobras a baja velocidad, aunque el peso supera por poco los 300 kilos y la parte de ciclo con medidas de llantas y neumáticos que definen bien este estilo. Dinámicamente, es la Harley Davidson Softail más controvertida, o gusta o no gusta. En mi caso, que sea tan rápida de reacciones, sensible en los giros y que notes que la dirección sea tan directa, es precisamente lo que valoro de ella. Con el manillar sobre el eje delantero y unas torretas de solo 4 pulgadas, manillar amplio y de poca curvatura y estriberas adelantadas, es distinta a todo y de ahí su atractivo. La Lowrider S tiene un precio básico de 21.600 euros. Las Softail Tourer de serie son otra cosa. La lógica se impone en la Eritas Classic 114, opción pensada para viajar sin necesidad de llegar a las más equipadas y exigentes touring como las Road King, Road Glide, Street Glide y Ultra Limited. Son un paso intermedio que a parecer, después de esta toma de contacto, se justifican con mucha lógica. Motor potente, cómoda, dinámica y no imponen tanto su tamaño como el de las Tubi. La Eritas Classic 114 está dotada de serie con pantalla y maletas. La propuesta no puede ser más atractiva. Primero, por la estética nostálgica, con un solo disco delantero y un bellísimo buje de apariencia clásica en llantas de 16 pulgadas. Detrás, está calzada con un bien escogido neumático de ancho moderado con el delantero que aporta dinamismo y agilidad en los cambios de dirección. La altura del asiento es la habitual en estos casos, muy baja y confortable. El reloj y la pantalla son también seña de identidad de este modelo. El peso no es nunca un hándicap en estos estilos de vocación turística. Por supuesto, es más importante la potencia disponible y el par motor, sobre todo el par. El propulsor elegido es el más potente de la gama Softail. Con estas cifras se adivina que la Eritas Classic 114 es una opción muy válida para afrontar largos viajes. Pues esto queda constatado por la efectividad de la pantalla y la presencia de las alforjas con 43 litros de capacidad entre ambas, además de por la comodidad que ofrece para el pasajero. Dinámicamente sorprende mucho su capacidad de aceleración, recuperación en marchas largas y comodidad, pero sobre todo la confianza en los giros lentos y en tramos más rápidos, incluso en curva. Lástima de la altura de las estriberas, pero es una moto turística. La baja altura del asiento es muy de agradecer, pero también por el equilibrado de las suspensiones y por la exposición de conducción y el amplio manillar. A pesar del largo entre ejes, la Eritas Classic gira en poco espacio. Dispone de cinco opciones de color a distintos precios, la Vivid Black con color único, Bitono y dos opciones de color personalizados, una de ellas la aquí presente en Bitono. La Sportglide está dotada de serie con carnavalo tourer de pantalla baja y maletas. Curiosamente, a pesar de su nombre, la Sportglide se mueve gracias al apreciado y equilibrado motor de 107 pulgadas cúbicas con anclaje rígido que transmite todo lo que se espera de un motor Harley de Besson. Sensaciones, potencia y buen par. La horquilla es invertida, lo que dota a esta Softail de un excelente aplomo con el renovado chasis Softail de un único amortiguador. Tanto delante como detrás, las medidas de neumático son contenidas, lo que ayuda a la maniobrabilidad sin lastrarla a baja velocidad. El amortiguador trasero es fácilmente regulable en precarga de muelle para adaptarlo a la carga con equipaje o con este y el pasajero. El peso es de 317 kilos en orden de marcha. Pero aquello en lo que esta Sportglide es realmente especial es en la dotación de sendas alforjas con una capacidad total de 50 litros y un carnavalo que se desmonta con suma facilidad. Su precio básico es de 20.100 euros. Las Sportsters son las Harley de Besson más customizadas y esta muestra llegada desde el Reino Unido es un buen ejemplo de lo que es posible conseguir con modelos de solo 1.200 cm c. púbicos. Pinturas especiales, asientos modificados, transmisión final por cadena, guardabarros recortados, neumáticos mixtos o de banda blanca, filtros Roland Sands OSS, llantas de aluminio forjadas, asientos con muelles, relojes minimalistas, espejos retrovisores bajos, amortiguadores haulings, estilos varios desde el drag, chopper, bobber, con horquilla springer incluida por ejemplo. Pudimos rodar unos kilómetros con harleys personalizadas, el custom en estado puro. Estas unidades llegaron junto a la soft tail de la presentación, directamente desde tierras británicas, desde las manos de sus propietarios a las nuestras. Un gesto que agradecemos, pues pone en valor aquella frase mil veces repetida de no hay dos harleys son iguales. Pero el plato fuerte de esta invitación, además de las pruebas de la soft tail, era una experiencia con una street 750 modificada. Después de probar la soft tail y de la sorpresa de las posters customizadas, solo quedaba la tercera S del evento triple S, que hacía referencia al Scrambler. Harley Davidson solo ha de mirar sus archivos para desenterrar miles de documentos en los que sus motos son protagonistas. Y esas escenas las sitúan también frente a una colina. Para ofrecernos una actividad lúdica con la única pretensión de disfrutar, palabra de norca si fue, modificaron unas cuantas Harley Davidson Street 750 con ruedas de tacos, pintadas en blanco, manillar rental y cambio de desarrollo. En definitiva, una competición entre periodistas que nos dejó muy buen sabor de boca. Y de ahí, con los deberes hechos, solo quedaba el viaje de regreso a casa.